No puedo sacarte de mi mente Yo sé que fallé y siguen pendientes Toda esa cosa que te prometí A pesar que tenía tus abrazos Me dejé llevar por otros brazos Y sin querer tu corazón partí Ya no hay nada que pueda Igualar tu sonrisa Ya te quiero de vuelta A mí Ya no hay nada que pueda Igualar tu sonrisa Ya te quiero de vuelta A mí Y perdóname Que te quiero ver Para resolver Y que vuelvas a confiar en mí Perdóname Y que te quiero ver Para resolver Y que vuelvas a confiar en mí Te llevo pensando todas las semanas Aún te debo ese viaje a puta cana Si no estoy contigo ya no quiero nada Perdóname bebé no te vuelvo a fallar Y yo sé que fallé Más discúlpame En ese momento no sé qué pensé Pero quiero decirte que ya cambié Y que puedo bajar la luna a tus pies Ya no hay nada que pueda Igualar tu sonrisa Igualar tu sonrisa Ya te quiero de vuelta A mí Y perdóname Y perdóname Y eh Y eh Que te quiero ver Y eh Y eh Para resolver Y eh Y eh Y que vuelvas a confiar en mí Perdóname Y eh Y eh Que te quiero ver Y eh Y eh Para resolver Y eh Y eh Y que vuelvas a confiar en mí Quiero volver contigo, yeah Ya no ser tu enemigo, no En la noche de invierno, yeah Déjame ser tu abrigo, yeah Quiero volver contigo Ya no ser tu enemigo En la noche de invierno, yeah Déjame ser tu abrigo Y perdóname, yeah, yeah Que te quiero ver, yeah, yeah Para resolver, yeah Y que vuelvas a confiar en mí Perdóname, yeah, yeah Que te quiero ver, yeah, yeah Para resolver, yeah, yeah Y que vuelvas a confiar en mí, baby, baby Emilio Rivera En la noche de invierno, yeah, yeah Emile Millionaire Oh, you're not me Oh, you're not me Gracias por ver el video.